Nosotros, como DRTC Cajamarca, hemos adquirido este equipo, que es el equipo NARDA, es el equipo que lo usa el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, para medir el valor de las radiaciones no ionizantes en los cuerpos humanos, en las personas, en público en general. Entonces, nosotros, para poder vigilar todo lo que está pasando en el ambiente, en un colegio, o en una posta médica, o en una institución de salud, o en lo que es un parque, en las viviendas cercanas, nosotros, respectivamente, hacemos las misiones con este equipo. Este equipo me va a dar el valor de la radiación en cada punto, por lo cual, postamos una antena que tiene tres ejes, X, Y, Z, y tenemos el equipo que me da un cierto valor. De tal manera que nosotros podamos supervisar constantemente cómo están las radiaciones no ionizantes de cada antena, de cada proveedor de telefonía celular. No solamente un proveedor, sino de diferentes proveedores que tenemos en la ciudad de Cajamarca. Nosotros hacemos como haya de Dirección de Comunicaciones, sensibilizamos a nivel de Cajamarca, en toda la región. Tenemos un programa anual en donde nosotros vamos a diversas instituciones, ya sean educativas, de educación primaria, secundaria, institutos, colegios, universidades, demostrado el año pasado, haciendo esta charla de sensibilización y dando a conocer a la población de Cajamarca qué significan las radiaciones no ionizantes, cuáles son sus efectos directamente y cuáles son los valores que se están dando en la actualidad. Los efectos directamente tienen que ver con un efecto térmico, no es un efecto de radiación de la estructura molecular de las personas, no. Estas radiaciones no cambian ni un grado centígrado del cuerpo humano, de tal manera que podamos tener una alerta de que puede afectar directamente, no solamente al cuerpo, a los seres humanos, también a los animales y a las plantas. Pero por las mediciones que hemos logrado hacer, no se dan estos efectos. Que nosotros como Dirección de Comunicaciones de la DRTC Cajamarca, nosotros estamos vigilando constantemente el nivel de radiación de cada antena y lo estamos reportando de alguna forma, de tal manera que la gente se vea tranquilizada, de tal manera que vea que nosotros estamos superlizando estas antenas y el nivel de radiación de cada una de las antenas. Si es que supera el nivel de radiación automáticamente, se notifica al MTC y esa antena deja de funcionar. La población quede tranquila de que tiene una entidad que somos nosotros, la División de Comunicaciones, que estamos haciendo el constante supervisión de cada antena, de cada proveedor, y verificando constantemente ese valor que no supere el límite. ¡Gracias!